El atentado en marzo pasado, el hombre de por lo menos 20 años fue interceptado e inmovilizado por la policía que realizó un perímetro de seguridad e interrumpió el tráfico en la zona. El pasado 22 de marzo, un hombre atropelló a varias personas en el puente, este puente famoso de Westminster, para luego apuñalar mortalmente a un policía que vigilaba el parlamento. En total, murieron cinco personas. El agresor, un ciudadano británico convertido al islam, fue abatido a balazos y hoy se da esta detención. Dos jóvenes murieron en las ciudades de Caracas y Valencia tras ser heridos durante las manifestaciones, elevando así a 28 la cifra de los fallecidos en la ola de protestas. La oposición venezolana contra el presidente Nicolás Maduro. La causa de la muerte es un traumatismo toráxico. Un golpe en el pecho es la presunta causa de la muerte de este joven. En Caracas, una escuela fue evacuada tras ser alcanzada por los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad durante la dispersión de la manifestación opositora. Los niños no han salido del colegio y estos coños de madre están lanzando bombas. Policías y militares impidieron el avance de la marcha opositora que pretendía llegar a la Defensoría del Pueblo en el centro de la capital, donde el presidente Maduro encabezó un acto con seguidores chavistas. El mandatario acusó a sus contrarios de la violencia que se vive en las calles. Yo he llamado al diálogo nacional un millón de veces, ¿verdad? Desde inicios de mes, las protestas opositoras que exigen elecciones generales han dejado más de 400 heridos y mil detenidos, según cifras de la Fiscalía. Y la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que su país se retirará definitivamente de la Organización de Estados Americanos. Hemos roto con las cadenas históricas imperiales, aseguró. Venezuela no va a participar de ninguna actuación de la Organización de Estados Americanos. Venezuela se ha retirado y hoy vamos a formalizar entregando a la Secretaría General de esta organización la carta denunciando a la Organización de Estados Americanos, retirándonos definitivamente de esta organización. Hemos roto con las cadenas históricas imperiales. Y una mujer nicaragüense quemada en un exorcismo que causó indignación mundial fue golpeada y permaneció sin agua ni alimentos durante la semana previa a su exorcismo y posterior asesinato, según lo dijeron testigos a la Corte. Vilma Trujillo, de 25 años, estuvo atada, sin comer ni beber agua y fue golpeada durante una semana antes del rito religioso que la condenó a la hoguera. Familiares de la víctima declararon en el Tribunal Penal de Managua que el pastor no les permitió estar con ella durante los siete días que estuvo encerrada en la capilla local. Su hermana aseguró haberla visto amarrada en una hamaca, mientras que su padre y un primo la encontraron desnuda y sin poder hablar tras haber pasado más de cinco horas sobre las brasas. La campesina fue sacada de la región del Cortesal casi 12 horas después hasta el poblado más cercano que se encuentra a 10 horas de camino a pie. De acuerdo con los forenses, murió el 28 de febrero en un hospital de Managua como consecuencia de quemaduras de segundo y tercer grado en todo su cuerpo. El juicio fue suspendido hasta el 2 de mayo a fin de llamar a nuevos testigos que la fiscalía considera claves. Y en otros temas, los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá acordaron el miércoles renegociar el acuerdo criticado por el presidente Donald Trump. Así lo informó la Casa Blanca. La Casa Blanca anunció el miércoles que el presidente Donald Trump conversó con sus homólogos y aceptó no terminar el Telecán en este momento. Los gobernantes acordaron proceder rápidamente para permitir la renegociación. La presidencia mexicana confirmó que Enrique Peña Nieto conversó con Trump, así como el acuerdo logrado para renegociar el tratado. En el comunicado, México aseguró que trabajarán junto con Canadá para llevar a cabo una exitosa renegociación en beneficio de los tres países. La Casa Blanca hizo el anuncio después que medios estadounidenses dijeran que Trump estaba considerando notificar formalmente la retirada de Estados Unidos de este tratado. El lunes, el gobierno estadounidense anunció la imposición de tarifas a la madera canadiense y amenazó con la misma medida para automóviles armados en México. Desde la campaña electoral, Trump calificó el Telecán como un pésimo acuerdo para la economía estadounidense porque motivó una enorme transferencia de puestos de trabajo a México y Canadá desde su entrada en vigor en 1994. Y cientos de personas se reunieron en un cementerio al norte de España para conmemorar el 80 aniversario del bombardeo de los aviones nazis cuando ocurrió durante la guerra civil española. Según los historiadores, murieron entre 150 y 300 personas en este ataque de los nazis, aliados del general Francisco Franco y su bando. Si hubieran sufrido como yo, sufrir como yo, no harían esas cosas, no me entiendes. Pero así es, gente, estamos gente, en la mitad estamos locos. Guernica busca ahora convertirse en un mensaje por la paz y la reconciliación. No expresen un sentimiento ni de amargura ni de odio hacia la gente alemana, sino más bien de entender, aprender, comprender lo que ha pasado. Durante una semana, conferencias, debates y eventos artísticos abordarán los temas de paz y migraciones forzosas. Y los escándalos no cesan para la diputada Eva Cadena Sandoval del partido Morena, partido mexicano. Un nuevo video donde se observa que recibe al menos 10 mil dólares y unos 50 mil pesos mexicanos en efectivo para que fueran entregados supuestamente al candidato Andrés Manuel López Obrador. De nuevo la ponen en el ojo del huracán. En el video se observa a una mujer que le habla respecto a dinero y a sus destinatarios. La diputada se defiende afirmando que este video fue manipulado y que ella devolvió lo recibido, pero que solo se muestran los momentos que interesan a quienes buscan hacerles daño. Eva Cadena se reintegró a sus actividades como diputada independiente y aún se analiza si se le expulsa en definitiva del partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional que impulsa la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. La diputada además presentó una denuncia para que se investigue a quién la filmó y quién promovió el encuentro. Escuchemos. Gracias. 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 Gracias.